Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Bueno, buenas, acá estamos Placer, contento, seguimos de largo Pasan las semanas y sigue el fútbol, roda la pelotita Y nosotros lo disfrutamos junto a todos ustedes Es verdad, sigue la pelotita, sigue rodando la pelotita justamente Y en este caso, fútbol de la Divisional Fuimos a ver a uno de los amigos de la casa La gente de Body Factory de un lado Y del otro lado la gente de Sudamérica Otros amigos con muchísima onda que siempre comparten con nosotros en la liga Te preparó muy bien el body, vamos a ver qué pasa en este partido Bueno, ahora podés servir a tu país como siempre Porque la selección uruguaya busca Pepsi Colero oficial Y podés ser vos mismo Entrá a promopepsicolero.com Ingresá el código, obviamente, que está abajo de la tapita Y podés ganar un montón de premios Participás, por ejemplo, Vibra Experiencias Únicas Por un viaje de la selección Tremendo, eso es tremendo Televisores, camisetas oficiales y miles de vale otra Con Pepsi Black, ahora sí Doble chance, ¿nos metemos a la previa? Vamos a la previa, ya está, mirá Todo Liga TV dice presenta nuevamente nuestra mañana dominical fría, gris Pero nada nos para, al igual que a los deportistas de la Liga Universitaria de Deportes Que también salen a disfrutar de fútbol ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por venir Otra vez contigo, otra vez volvimos ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está la máquina para hoy? Estamos bien, estamos contentos de estar acá nuevamente Y bueno, qué bueno que pudimos venir Estamos bien, estamos bien, estamos preparados Vamos a ver qué se da hoy La cancha está rápida, ¿no? Está linda igual, está bastante bien Venimos de jugar en campos regulares Pero este está muy bien Sí, sí, estamos contentos No hay excusa hoy para jugar Upa Para intentar jugar por lo menos ¿Sos de los que propone por abajo? Intentamos proponer, sí ¿Que los primeros 10 minutos? Sí, sí, sí Después puede pasar cualquier cosa Depende mucho del rival y demás Pero intentamos jugar Che, y en concurrencia Parecen ser bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí Sí, concurrió bastante la barra Y bueno, estamos ahí metidos en el compromiso De que sigan viniendo Y bueno, que se siga sumando gente también Sudamérica Universitario Los muchachos de Naranja Salen a la cancha Contra Body Factory Por la divisional E de la categoría de mayores Estamos haciendo un llamado Para formar parte del cuerpo técnico De Body Factory O está acéfalo el puesto Puede ser que estemos Sí ¿Costó llegar hoy? Sí, arrancamos para el otro lado Estaba bravo, ¿no? Miré en el grupo No, miré en el grupo Y se ve que vi la ubicación Del partido anterior Y llegamos para... Estábamos en la ruta 1 No, y aparte es complicado Porque el complejo se llama El Encuentro Donde estés medio despistado Te vas a poner un telo No, no, no Es terrible, ¿no? El Encuentro Una cosa de loco Yo tuve que explicar en casa Porque ahí me dieron la ubicación Tuve que explicar Che, ¿cómo está la banda para hoy? Creo que bien No vimos a nadie todavía Pero creemos que está bien Estamos llegando tarde Estuvimos viendo el peloteo Te podemos asesorar Lo que le pega a la pelota quieta Al colegio suplente Es una bestia Impresionante ¿Llega a la mitad de la cancha? No, pero cerca del arco La ponen en el ángulo Por favor, te lo rogamos Si entra Dale un tiro Los compañeros se la tienen que dar Los compañeros son los que se le tienen que dar Porque le tienen que hacer un favo ahí Para que pueda patear Eso no Bueno, vamos arriba Vamos arriba Bueno, qué decir, ¿eh? Si he perdidocito el de TV Body Es tremendo, ¿eh? ¿A dónde habrá ido? Buenas, buenas Todo bien Tranquilo Todo bien ¿Partido de alto riesgo este? Y no, bueno Vamos a ver cómo se presenta ¿En los papeles no? No, en los papeles no Apostemos al buen fútbol Sobre todo Si, lo que está bravo acá Y tendrías que tarjetear bastante Los mosquitos, ¿no? Ah, están bravísos Ay, ay, ay Están bravísos Igual al compañero lo vi recién Que tuvo un Le dieron detrás, ¿eh? Sí, bueno Amarilla ni roja, nada Es que le dan de atrás Bastante seguir Corten Corten Edital, edital Che, igual Vos tranquilo Que con esa pilcha Capaz que hasta los espanta Sí, vos decís Es impresionante, vos Bueno, vamos a ver Se te ve de todos lados Sí, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien Esperemos pasar a esa porcibida Igual Bueno Prometeme una tarjeta Por favor Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Todo pronto Están todos Hasta los mosquitos Ya se viene Sudamérica Body Factory Body Factory Y Sudamérica A la pantalla De Toda Liga Te ve Bueno, seguimos de largo Obviamente Seguimos Se viene el compacto De la primera parte Pero si tenés entre 18 y 26 años Acordate que tenés que mudarte Por ejemplo A una ciudad Para ir a la universidad Bueno, Porto Seguro Tiene una garantía de alquiler Ideal para vos Se tramita en el día Sin recibo de sueldo Garantía de alquiler universitaria De Porto Seguro Sí, señor La primera garantía De alquiler Que piensa en vos A ver, vamos a meter ya En el partido Pero darle un poco De contexto A estos dos equipos En este arranque De la temporada 2024 El año pasado Para el Body No fue el mejor No le había tocado descender Había estado un año Muy complicado Y para este año Al parecer Se rearmó De buena manera Y Sudamérica La temporada pasada Ya había estado En la divisional E Pero había estado Peleando bastante bien Después se le complicó Un poco Pero me parece Que ambos equipos Pueden ser candidatos A pelear ascensos En esta temporada Y recién le conté De la garantía De Porto Seguro Obviamente Los dos equipos Tienen mucha gente Del interior Así que bueno Son equipos bien Pero bien ligueros Nos vamos a meter Con la pelotita Y lo hacemos De la mano de Gatorade Y cuando hablo de Gatorade Ustedes ya saben Porque hay que estar Bien hidratado Gatorade es la bebida Deportiva número uno Del país Rueda la pelota De esta manera Pita el juez Y ya tenemos fútbol En el complejo El encuentro Por la divisional E De la categoría Mayores de la Liga Monetaria de Deportes Saltan a la cancha Sudamérica Oda de Blanca y Naranja Frente a Body Factory La ya conocida Fábrica de Cuerpos Que juega con casacas Rayadas negra y azul Igualita al equipo De Levar Pula Nuestra de la Cuchilla Bueno Partido importante Para ambas escuadras Que necesitan sumar Para no perderle Pisada a los de arriba Pensando en jugar La segunda parte del campeonato Por el campeonato Y los ascensos A la divisional D Los dos equipos Salieron con todo En busca del gol Guarda con esta Para Sudamérica Y esto Se confió el golero El body Casi lo clavar Maestro ¿Cómo estamos? Se agarramos medio dormidos ¿No? Estaba en otra Es que bravo 9 de la mañana Ya casi en invierno A las 7 de la mañana Me levanté para venir a esto Para venir a ver esto Algo parecido a fútbol Lo tenés claro No te mintieron ¿No? Hace tiempo vengo Y estás loco ¿Pero qué te da este espectáculo? ¿Te hace reír? ¿Te hace calentar? Sí, lo hace por el tiempo Claro No hay mejor manera De perder el tiempo Que tomando unos mates Así que Si no, igual Pero Bueno, agua no tenemos Pero te damos la hierro Me sirve, gracias Agua arriba Muchas gracias Che, ¿nos llevan obligado A este muchacho? ¿Qué le pasa? Algo bueno tiene que sacar De todo esto Que se tome unos mates Con Arminia Que piense en lo lindo Que tiene bien Toda esta experiencia En la Niva Universitaria Deportes con amigos Sigue el partido Por ahora 0 a 0 el score Llegaba Body Factory Tiro libre ahora Para Sudamérica Bien el centro Segundo paro Sale el golero Y se queda con las pelotas Tranquilamente ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Todo bien? Primero te vamos a preguntar Por tu rol de fotógrafo ¿No? Es una tarea constante O me echas alguna fotito Dos por tres Me echamos alguna foto Para grabar las redes sociales Y eso Y seguimos trabajando Esperá Puede venir el gol Atento al lupo No, no sale Che, ¿y las redes También las muevo? Si, hacemos alguna imagen Ahí tenemos un conjunto Ahí de varios participantes Para trabajar las redes sociales Qué lindo, ¿no? El humo de las redes Casi tan lindo Como el humo de la parrilla Y ya sabes que se ha asado Picadito centenario Muy bien Para que presentes ahí Muchas gracias Muy bien Cada uno en un equipo Tiene su rol Y ahora mismo Le tocan las fotos Y las redes sociales Tareas que no son nada fáciles Y que son muy importantes Hoy en día La reventaba el golero de Sudamérica Y que siga el fútbol La naranja al ataque Jugada por derecho Viene el centro rastrero Pica la carga del golero No, se le escapa Y la termina reventando El defensor de Boy Factory Pero cuidado que sigue el peligro La toma el hombre naranja Le pega y afuera Una para el body Desde lejos Se disparó Tranquilo El cancer romero De Boy Factory ¿Todo tranqui? Todo tranqui Ustedes Todo bien Ya estuvimos contigo Cuando llegamos Le pegás muy bien en la isla Gracias ¿Ahora vas a entrar? Entra en el segundo tiempo Mirá que ya hablamos con el técnico Para que te den la chance El tirerolílico Ya lo pateo Donde sea Claro Animate Mirá que ya lo hablamos Ya te ha hablado Aparte Eso es televisión parada No, no, no Vos Nos dijeron que también Estás encargado De los asados No ¿Estás en la directiva? Es mentira Es mentira Eso es mentira ¿Es mentira? Es mentira Es mentira Pero yo te acepto lo que sea No hay problema con eso Y caí dos centenares Eso seguro Por lo menos para que le digas Al que se encarga de las compras Che, esto no puede faltar No puede faltar Y si no, probá Pruebo y le digo ahí Che, el localizacendario Tiene que estar siempre ¿Cómo no? Vamos arriba Vamos arriba Gracias a ustedes Bueno, mucha expectativa con el amigo Ojalá pueda entrar y clavarla En un tiro libre del ángulo Se fue la primera parte Por ahora Sudamérica y Body Factory Igual en 0 a 0 Ya venimos con el cierre de este partido Bueno, Yolita Hay que hacer la pausa Sí ¿Qué nos falta en una cancha? El mate El perro, obviamente Por supuesto Y tampoco puede faltar Yerro Arminio Yerro Arminio Es la yerba del fútbol universitario Arminio compuesta La clásica, la suave Por ejemplo, a mí me gusta la clásica Pero bueno Cada uno tiene sus gustos La yerba oficial de la celeste A ver, Dani Estamos en una etapa importante Para la liga universitaria No solo por lo que pasa en nuestro país Sino por lo que ha pasado Con los FISO America Games Estamos en esa etapa de definición Un campeonato importantísimo Que a la liga universitaria Le tocó organizar Tanto masculino como femenino Como decimos Ya está en la etapa de definición Donde tendremos clasificados Al próximo mundial Que se va a estar jugando nuevamente en China Bueno, en ese evento Se tomó mucha Pilsen Pilsen 0.0 Obviamente ¿Por qué? Porque no tiene alcohol Así que 0.0 Pilsen Que nos acompaña Pausa Quedate por ahí Gracias a todos Que nos acompaña ¡Gracias por ver el video!